En el Día del Trabajador, el personal de salud y todos los que cumplen un rol muy importante en la lucha diaria contra la pandemia, recibieron un merecido reconocimiento por parte de Juntos es Mejor. Este numeroso grupo de Montecasereños le brindaron un almuerzo a todos ellos. Bueno, la idea surge del grupo de Juntos es Mejor, que es un grupo de más de mil personas que propusimos hacerle un agasajo hoy por el Día del Trabajador a los que están poniendo el pecho a la pandemia, que son los médicos y los chicos del control. Así que bueno, se le brindó un almuerzo y bueno, también tuvimos una mini inauguración, entre comillas, de nuestro lugar donde vamos a estar, la sede del grupo. Contanos, ¿dónde va a ser la sede, no? La sede es en Bergamini 770 y después que pase todo esto de la pandemia van a estar las puertas abiertas para todo el que quiere sugerir una idea o que necesita algo. Va a haber distintas cosas, por ejemplo, van a haber cursos y todo eso que le va a contar Karina más esplayado. Karina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, feliz día para ustedes también. Nosotros, como te contaba Gaby, somos un grupo que se llama Juntos es Mejor, que venimos trabajando hace varios tiempos, ¿no es cierto? Y así que se nos ocurrió, como ya te contó la idea, y la idea es de seguir sumando gente porque estamos convencidos que Juntos es Mejor. Y en esto queremos aprovechar la oportunidad que es el Día del Trabajador, que queríamos hacer un evento muy grande, ¿no es cierto? Para agasajar a toda la gente que realmente forma parte del grupo. Pero lo decidimos así, que las personas que realmente podríamos agasajar eran a los que están en primera línea. Y en la casita, como te comentaba Gaby, la idea es seguir creando ideas, ayudando a la gente de trabajo, a la gente emprendedora, a la gente que le gusta salir adelante. Y contamos con todo el apoyo de nuestro intendente, de nuestra municipalidad, de su equipo de trabajo, y también con el diputado Juan Carlos Álvarez. Así que más que agradecidos a ello, al municipio, porque sin ello tampoco podemos llevar adelante las ideas que tenemos en el grupo. Y bueno, y sin dejar afuera a nuestro mentor, que es Quique, que es el alma del grupo, que nos convoca y nos dice, Urisa, se puede, podemos seguir trabajando, vamos a hacer esto, aquello. En una faceta que realmente no lo conocíamos a Quique, que siempre lo vemos en obras públicas, y hoy, con el cucharón en la mano. Sí, efectivamente, hoy con el cucharón en la mano, siempre trabajando. Bueno, primeramente voy a saludar a todos los trabajadores de Montecasero, de la Argentina y del mundo, porque hoy es el Día Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Especialmente a mi gente de obras públicas, que en este momento nos estamos pasando tan bien por el tema de las pandemias. Hoy tenemos unos compañeros que han dado positivo, así que estamos trabajando menos que a medias, ¿no es cierto?, por el problema de la pandemia. Y bueno, la idea surgió de que las chicas estaban trabajando, tienen muchas ganas, muchas ganas de trabajar para la comunidad. Ya no teníamos una sede donde hacer este lugar físico para poder desarrollarnos desde ahí. Entonces surgió la oportunidad de tener esta sede y hemos comenzado a trabajar ya en otra forma, como te decía Karina recién, en un lugar donde vamos a trabajar para la comunidad, ¿no es cierto?, sin bandería política, sin nada. O sea, el que se quiera acercar tiene las puertas abiertas para acercarse, para traer sus proyectos, sus inquietudes, sus necesidades. Lo vamos a acompañar en todo momento a aquel que necesite. Y hoy nada más que hicimos este humilde homenaje a esta gente de la salud que le está poniendo el pecho, y pedimos a Dios que le dé fuerza para que sigan trabajando, para que nuestro pueblo pueda tener una mejor condición de vida, siempre hablando del tema pandemia. Y bueno, nada más que agradecerle y decirle que siempre vamos a estar para apoyarlo y ayudarlo en lo que podamos nosotros, ¿no es cierto? Y esto ya te digo, es un homenaje que le hicimos a los que están trabajando tanto en este momento. Pero nos dejamos de reconocer a todos los trabajadores que le ponen el hombro todo el día. Yo siempre destaco mucho a la gente que trabaja en el municipio, porque es un trabajo que califica al pueblo entero, ¿no es cierto? Es distinto a cualquier otro trabajo, donde trabajar en otro lugar, el pueblo no te está calificando como los trabajos que se hacen desde el municipio, que está a la vista y que es para toda la gente. Así que agradezco enormemente a los trabajadores de la municipalidad y los felicito y los vinto a seguir trabajando. Bueno, a ustedes también un feliz día, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y desde muy temprano estamos, queremos agradecer a todas las personas, a don Braguet, que también es una persona que desde el momento que se le convocó para hacer esto y hacer un locro, realmente agradecerle a él personalmente y a todo el equipo de las chicas y de los muchachos que desde muy temprano, para que nosotros podamos también, hoy somos la cara visible, los tres, que estamos hablando por más de mil personas que tenemos en el equipo, así que agradecerles a ellos, porque también sí la fortaleza de ellos, nosotros hoy no podríamos haber hecho eso, así que muy agradecida. ¿Algo más, Gabriela, que quieras agregar? No, solamente los que se quieran acercar a la casita, está en Bergamini 770, obviamente cuando esté todo, todo esto haya cambiado de acuerdo a la pandemia y como también nos pueden buscar en Facebook como Juntos es Mejor o en Instagram como arroba Juntos es Mejor. Así que bueno, esperamos sugerencias del que quiera participar, también se puede unir al grupo, están todos invitados al que quiera participar. Cervecería Artesanal Salamanca, en Avenida Almirante Brown y Mitre. Todos los días te espera con varias opciones de comida, barra de tragos, amplia carta para disfrutar y obviamente, la mejor cerveza artesanal. Vení y disfruta también con la mejor vista de nuestro río Uruguay. Cervecería Artesanal Salamanca, por delivery comunicate al 3775-475751.